El IBEX 35 ha comenzado la semana en rojo. El selectivo español ha cerrado con una caída del 0,5% pero sí ha mantenido en los 8.600 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que para poder volver a ver una nueva señal de fortaleza en el selectivo, este tiene que cerrar por encima de los 8.753 puntos. En esta jornada hay que destacar que Aena, Cenex, Telecom, Bankia y Merlin se han salvado de pérdidas y los que han liderado estas pérdidas han sido los valores de las acereras. El resto de bolsas europeas también han cerrado en negativo, salvo la de Londres que no ha abierto debido a que ha sido festivo en Reino Unido. La jornada ha sido tranquila en lo que respecta al ámbito macroeconómico pero en el ámbito empresarial los inversores han dirigido la mirada a día ya que Citadel, uno de los mayores head fan del mundo, ha elevado su presencia en la cadena de supermercados hasta el 1,36%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.